Juro que esta historia es real Y es de desgracia, no se deben burlar Entre dos panes hice algo genial Era un sandwich sin duda ejemplar Pero desde antes de que pueda probar Escucho un ruido, parecía un maullar Era un felino, como que me distraje Sin darle cuenta, todo fue un chantaje Cuando volteé, cuando volteé mi sandwich ya no estaba El gato solo dijo miau Y un rejón imbécil miau No significa nada Miau Miau Del puto favor Del refrigerador Y prepara otro sandwich Yo no podía creer Ahora que voy a comer Mi refri esta vacio Y no tengo un plato Solo yo y el gato maldito Veo que me lo comeré Tu lo pediste Yo no soy chino Ya no estés triste Pero el destino Me dice que hoy comeré El gato a la parrilla El gato solo dijo miau Y otra cosa sin decir miau No significa nada Oh 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 Miau Hazme el puto favor Del refrigerador Y prepara otro sandwich ¿No tienes nada que decir? Miau 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 El gato solo dijo miau Miau De otra cosa, imbécil, miau No significa nada No significa nada Miau 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 ¡Gracias!